Allá en el barco La noche se estremece y lejos la granja Dos hombres llegan, son dos rivales El suelo criollo resolverán Que el brazo diga a quien tiene más derecho A desplorar los besos de la mujer fatal Mientras los guapos con entereza Juegan la vida con ansia fiera Ella en el baile, la guita y maga Solo recuerda de que mujer Y en la cadencia que da los fuentes Provocativo su cuerpo ondula Es la serpiente que en las pupilas Guarda el veneno hoy de la pasión La lucha es brava No se dan alce Los dos rivales están de pie Amar el brazo, chispean los macones Y brillan las miradas cargadas de rencor Allá en el bajo Las sombras duermen Calla del río Soñando está El viento gime En su canto en los ausales La noche se estremece Y lejos ladroncan Mientras los guapos con entereza Buscan la muerte con ansia fiera Ella en el baile, la guita y maga Solo recuerda de que mujer Y en la cadencia que da los fuentes Provocativo su cuerpo ondula Es la serpiente que en las pupilas Guarda el veneno hoy de la pasión 大的 Ab posted en las pupilas Soñando está detestado que000 balas Tire Tire Gracias por ver el video.